El Evangelio de San Mateo Jesús preguntándole, ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos a menudo, y en cambio tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, es que pueden guardar luto los hijos del esposo mientras el esposo está con ellos. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pisa tira del manto y deja un roto mayor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos porque revientan los odres. Se derrama el vino y los odres se estropean. El vino nuevo se echa en odres nuevos, y así las dos cosas se conservan. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. Hoy quiero hablar de esto en lo particular. El Señor es el esposo de mi alma. A veces hay una confusión terrible, pensando que cuando nos ordenamos nosotros nos volvemos esposos de la esposa, como que quisiéramos ocupar el lugar del único novio y único esposo que es Cristo Jesús. Una confusión grande y terrible, pensando inclusive no nada más que el rebaño es nuestro, sino que nosotros mismos vamos a desposarnos con la única esposa del Señor. Y hay un error grave. Realmente, todos nosotros estamos llamados a desposarnos con el Señor, principalmente nosotros consagrados. Y he querido leer de la traducción original en griego, donde no dice los amigos del esposo, sino los hijos del esposo. Los hijos del esposo jamás podrían tomar la esposa de su padre. ¿De qué nos habla entonces el Señor cuando habla de esto? Porque cuando Cristo estuvo entre nosotros en su carne, entonces hubo una gran alegría. No era tiempo de tristeza. Pero después que Cristo ascendió al cielo, entonces es cuando nosotros tenemos que comenzar a ayunar. Me parece muy triste también que muchos, muchos dentro de los diferentes lugares, particularmente la sede romana, no predican el ayuno y menos lo practican, de forma tal que están más expuestos a los demonios. Yo les invito a ayunar de manera recta. ¿Cómo se ayuna? Normalmente no se desayuna. Y eso se tiene que hacer los miércoles y los viernes de casi todo el año. Y no solamente no desayunar, sino también abstenernos de la carne, tanto de la carne de las aves como de la carne roja, recordando precisamente el esfuerzo ascético de los judíos que van caminando rumbo a la tierra prometida. Tenemos por último que dejar que el Espíritu Santo haga corazones nuevos. Les estaba diciendo a los hijos de Israel que había llegado el tiempo de dejar hacer las cosas como se hacían antes. Es decir, cuando todavía el Verbo no se encarnaba. Porque a partir de que el Verbo se encarna, el verdadero vino es la sangre del Señor. El verdadero vino que alegra, que va a llenar a nosotros como odre, es la sangre del Señor que debemos beber todos los hijos de Dios. hagamos oración para que en todas las iglesias donde se celebre la Eucaristía o la Divina Liturgia, todos los miembros de la comunidad reciban a tomar, a beber la sangre y a comer el cuerpo del Señor. Y que podamos decir con toda rectitud y toda alegría, Señor Jesús, Esposo de mi alma, que aquel que es misericordioso y quiere desposarnos para que nosotros estemos con Él siempre, derrame en cada uno de nosotros su bendición. Gracias.